No te imaginas el 46 te abre, boludo Oh, más ve... Vos no era el Diego Instante, no, no? Uy, lo que le hice a Kronus Uy, el doble sin gráfico Uy Me mataste porque no había cargado toda la vida, gordito, si no? Vale No me moría, porque ya había pasado a roja todo, pero no tenía toda la vida Ponele que había 170 vidas No me moría, ¿eh? Aplausos Aplausos Y ahora dime si te voy No te pienso ir a buscar Esta loca por ti Y ahora ya no quiero verte Y ahora dime si te voy No te pienso ir a buscar Esta loca por ti Y ahora ya no quiero verte